Hoy vamos a centrarnos en la moda, concretamente en el calzado masculino. Te hablamos de Cambrillón, una empresa que basa su modelo de negocio en el trabajo artesanal. Nos acompaña su CEO y fundador, Richard Diguero. Hola Richard, gracias por tu visita. Muy buenos días, Juanma. ¿Cuánto tiempo lleváis con la empresa? Pues con la empresa llevamos tan solo desde agosto de 2018, que fue cuando la constituimos. Pero bueno, ha sido una andadura como toda startup bastante intensa y con muchísimo aprendizaje en el camino. Dime, ¿y qué es lo que os diferencia frente a la competencia? ¿Quizá el hecho de la artesanía? Básicamente, nuestra principal diferencia es que unimos tres cosas. Nuestro pilar es tecnología, lujo y artesanía. Nuestro cliente es quien decide cómo será el próximo par de zapatos que llevará. Gracias a nuestro configurador 3D, el cliente diseña, en muy pocos clics, el que será un par de zapatos tan único como él. ¿Y vuestro cliente medio cuál es? Porque esto necesita un nivel adquisitivo, digamos que no medio. No, no, a ver, nosotros pertenecemos al sector de low premium. Pero más que esto, nos gusta decir que... ¿El low premium en cristiano, para enterarnos? El low premium en cristiano es de 300 hasta 600, más o menos. Ya lo hemos pillado. Nuestro ticket medio está 240, 380. Es nuestro ticket medio y básicamente nuestro cliente, más que low premium o entre esa franja de precios, es aquel cliente que valora el tiempo. Y luego, además, vosotros también dais asesoramiento telefónico. Esto, bueno, cuando llamas al médico que me duele la garganta, ¿vale? Pero para los zapatos, ¿esto cómo es? Básicamente, el cliente, sobre todo el cliente extranjero, nos llama al teléfono de Customer Care y pues dice, oye, mira, quiero un zapato para una boda, acercarse a mi hijo y quiero hacerle un guiño. Y nosotros le asesoramos, de manera totalmente personalizada, una sesión de asesoramiento, o de rebundancia, en la cual le recomendamos en función del terreno en el cual va a ser la boda, por ejemplo, sus tallas, pues calzamos de media numeración, de la anterior a la 50, anchos de horma. Entonces, un asesoramiento muy específico para que el zapato sea realmente tan único como es el cliente, ¿no? Vosotros, además, Richard, también habláis de que la España vaciada necesita que se fije población. ¿Esto cómo colaboráis? ¿Cómo contribuís? De acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros somos de las pocas empresas en España que, bueno, afortunadamente en nuestro sector hay muchas, que están apostando por este cambio de modelo de negocio, de producción, la artesanía, el valor de la artesanía, o sea, Almanza, que donde nosotros fabricamos, tiene una tradición zapatera de 60 años. Y lo que nosotros queremos es que con estos modelos de negocio disruptivos, escalables e internacionalizables, pues el atractivo de las nuevas generaciones hacia un oficio tan sumamente importante como es la artesanía en calzado, se fomente. Entonces, es un objetivo... Sí, porque además vosotros no estáis ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Almanza. No. Estáis en Salamanca. Nuestra sede, sí, nuestra sede es en Salamanca y claro, nosotros, nuestra oficina, como digo muchas veces en plan coloquial, nuestra oficina es el coche o el tren. Tenemos que estar donde tiene que estar en cada momento, en la fábrica, en Almanza, en Madrid, Barcelona... Vamos a ver cómo es el proceso, yo quiero hacerme unos zapatos con vosotros y cómo es el proceso. Pues te metes en Camerion.com, eliges el modelo, tu modelo de cabecera, supongo que mocasines o un zapato con cordones, un Oxford, diseñas ese modelo, eliges ese modelo y entras en nuestro configurador 3D. En nuestro configurador 3D, pues puedes llegar a, o sea, el máximo son 6 millones de combinaciones posibles en cada zapato, ¿no? Entonces, pues, combinas ante, piel, charol, como lo quieras diseñar, lo combinas, lo diseñas, compras... Y das el número, claro, como te confundas del número de piel, es más fácil. No, sí, 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 muy importante, muy importante. Hemos cerrado el 2019 con un ratio de devoluciones, en general, de cero pares, algo muy importante. Es que una devolución de un par de estos es una... Claro, porque nosotros no tenemos stock. Fabricamos uno a uno, para par. Son realmente zapatos exclusivos, artesanales, tan especiales como nuestros clientes, ¿no? Oye, vosotros os dedicáis, digamos, a la moda masculina, pero también vais a abrir pronto selección femenina, digamos así. Efectivamente, sí, 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 vamos a abrir una sección, se llamará una colección ALBA, de Cambrillón, en la cual intentaremos emular ese toque elegante actual al público femenino. Bueno, pues, Richard Díguero, CEO y fundador de Cambrillón, muchísimas gracias por acompañarnos, que haya suerte y que creéis muchos empleos, que es lo importante. Muchísimas, Juanma, que lo haremos. Y llega el momento de acuerdo.